¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guarcilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest XI, ecos de un pasado perdido. Como siempre, nuestro señor del bigote nos cuenta lo que ha ocurrido hasta ahora. Nuestro héroe y Eric logran llegar a Peñalabria sin que los localicen las tropas que van tras ellos. Una vez allí, el héroe cree encontrarse en su aldea en el presente, pero enseguida se da cuenta de que ha viajado al pasado. Al volver a la actualidad, descubre una realidad terrible. El ejército de Heliodor ha arrasado su querida aldea. Con gran tristeza, deja atrás su hogar reducido a escombros y se centra en las instrucciones de Tizón, su abuelo de acogida. Debe buscar una roca en el salto de Peñalabria. Bueno, aquí se han saltado prácticamente todo el vídeo anterior. No fastidies. Sí, estamos en nivel 11, sí, sí. Bueno, básicamente Eric quería recuperar el orbe rojo y estuvimos en el túmulo de los reyes, que es... Ahí están las escaleras que llevan al túmulo de los reyes. De acuerdo. Y ahora sí vamos a buscar el salto. Este, a ver dónde... Yo es que no sé muy bien dónde está, sinceramente. Así que voy a adentrarme aquí en la parte más al este. Supongo que estará por allí. Pero bueno, en el vídeo anterior estuvimos recorriendo completamente todo lo que era el túmulo. Y después estuvimos... Nos enfrentamos contra nuestros primeros jefes, que fueron ahí unos pajarracos que les dimos para el pelo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este objeto lo conseguí también en el vídeo anterior. Así que estos puntos brillantes, que casi siempre obtienen materiales de forja, como en este caso el alga mística, parece ser que reaparecen siempre. Es cuestión de memorizarlos un poco, por si no se hiciera falta algún elemento en concreto, en algún punto concreto de la historia. Pues, si todo va bien, aquí había una puerta cerrada y ahora debería de abrirse. Es el único sitio que se me ocurre en el cual puede haber un salto. ¡Gracias! 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 No hay nada Un ojo verde Ajá, claro De toda la vida Pues... No es aquí Tenemos que buscar una piedra de tres caras Pero esto no es una piedra de tres caras El caso es que hay algo dentro ¿El ojo verde será para algo? ¿No? No Material, no es malo corriente Bueno, pues... Lo de la piedra de tres caras, señores Yo no la veo Another one bites the dot a hablar con el grupo no dice nada nuevo ve a la costa esmeralda para investigar la roca de tres caras cerca del salto de peñalabria, pero es... mira donde está el salto, ahora si nos lo dejan marcado está justo en el otro lado que matraco busquemos la piedra de marras la roca de tres caras me iba a ir a caballo la entrada al túmulo y aquí iríamos al salto de peñalabria el caso es que aquí ya hemos estado mira, la piedra de tres caras ahora la marcan teníamos que hacerlo en orden, aquí ya habíamos estado nosotros ahora si la marca la carta con la que llegamos oscuro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te vas a escapar, Darkspawn! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Urgggh! ¡Urgggh! You think you have won? The game has not even begun. We made it. That was too close. So, uh, where exactly are we? I don't recognize this place at all. Well, we're in... No escaparás de mí, otorgado por escapar de las garras del impenitente Sir Hendrik, que todavía te quiere dar caza ya que cree que eres un heraldo de la calamidad. Los picos de Aguasaki. Aguasaki. Vale, muy bien, Chachi. Tenemos el poblado de Aguasaki, el monte Susi, una puerta cerrada y la región de Galópolis, que creo que era una de las cinco grandes ciudades. Muy bien. Y... Puntos brillantes, por ejemplo. Ajá. Es un buen montón. Misiones cercanas no hay ninguna. Y en el mapa Mundi estamos abajo. Muy bien. Vale. 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 Bueno, vale. Aguasaki. Vale, vale. Pues supongo que lo primero que tenemos que hacer será visitar al pueblo. Imagínate. Hola. No te he visto antes por aquí. En fin, sea lo que sea que hagas, necesitas provisiones. ¿Con qué aquí me tienes? Bienvenido a mi emporio ambulante. A ver, ¿qué podemos comprar? Tiene... Nada interesante. El boomerang, el escudo, el gorro, el uniforme, a la de quimera. Y luego de los materiales. Bueno, piel recia. Vamos a comprar una por tener uno de algo. De todos los objetos. Pero ya hemos consumido los... Y vender, ya venderemos después. Me ha dicho algo al despedir si no lo he leído. Recuerde que si alguna vez crea objetos con la forja, le puedo ofrecer un precio excelente por ellos. Vale. Esto ya no lo dicen. Bueno. Nuevos enemigos. Estos son otro tipo de limos. Estos son unas limas. No está mal. Una experiencia que dan para ser enemigos que hacen tan poco daño. No está nada mal, la verdad. Se obtiene... Se obtiene... Clase media. Clase media. Se obtiene el reunión total de al menos 5.000 monedas de oro. Y galardonado principiante otorgado por conseguir al menos 10 galardones. Un logro que te dan por conseguir logros. Venga, vale. No, no está. No. ¡Suscríbete! 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 Buesta va, la que te ha llevado ahí Ya se ve ahí el poblado Al fondo, la verdad es que la distancia ha dibujado Bastante impresionante Está chulo, está chulo Me equivoqué Bueno, gente nueva ¿Esto qué es? Ah, vale, un marcador Aguasaki y el portal de partido Vale, vamos a ver Este grandullón No, no vamos a verlo todavía Han interpuesto estas limas Bongo Drongo Interesante Se potencian los ataques Potenciate lo que quieras Que mientras tanto Yo te reviento No da mucha experiencia Dos limas de estas Dan 40 ¡Gracias! 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 Mucha gente hay ahí Pero no veo ningún objeto Ningún cofre Ni nada Parece que están protegiendo Los geysers Aquí sí que hay un cofre Pero no sé cómo llegar No me deja No me deja tirarme No puedo saltar tampoco A la parte de arriba ¿Cómo se llega ahí? ¿Esto qué es? A ver Querido amigo El camino te agota ¿Estás cansado? Estoy tranquilo Relájate en la sauna Un dulce oasis ¿Esto es una sauna? Bueno, son aguas termales Entonces las escaleras Que hemos visto Un poco más adelante ¿Qué eran? Más allá del puente Civilización At last Y creo que es seguro Decir que no estamos Seguidos No más Por ahora Ranas de charca Nos acabas de llamar Con ese bigote Y ese bliquillo Y ese tupé Nos acabas de llamar Ranas de charca Rejoice, honored guests For to mark this happy day You may sweat for free Um, we're kind of busy To be sweating Thanks Appreciate the offer though Too busy to bathe Too busy to wash away The scent of the road Huh Okay Maybe I'm not At my freshest Fine I'll visit your bathhouse If it means that much To you Might as well Go sweat off the journey While we have the chance I'll see you in there Okay Come on The winds bring a guest Joyfully I shall guide him To where bliss awaits Vale Tenemos Esto es información Así que estos dos puntos morados Son los de las misiones Vale Las termas Las tenemos ahí Que será el último punto Al que tenemos que ir Sería lo lógico Que las termas sean el último punto Y luego está el templo de Niko Bueno, por lo menos En cuestión de casas Está bastante más controlado Que la ciudad Que era un auténtico dolor Bajo este monte Pocos visitantes Hay que se aventuren A pelo azul A pelo azul Arriba en la sauna Lo encontrarás Ah, vale Al del pelo azul Vale Vale, vale Gracias Hijo perdido Temor Y luego alivio Guarda Lo encuentra Vale Que no gastan mucho tiempo Estos en utilizar muchos proverbios Hablando Vale Aquí tenemos Al Al Sacerdote Esta casa de aquí Es La posada Y al mismo tiempo El emporio Este El banco Aquí tenemos Aquí tenemos Un cofre Ya le voy cogiendo yo El punto donde se guardan Los objetos Nos dan un libro De recetas Titulado Armaduras para caballeros Novatos Y aprendemos A fabricar Armaduras de bronce Vale Interesante Buscar algún punto Donde podamos fabricar Hola ¿Qué tal? Vosotras Vosotras No vais a las saunas ¿Verdad? Bueno No me interesa Nada de lo que ofrecen Por aquí De momento Pero Seguro que por aquí Hay un montón De jarrones Un montón De historias O no Estas de bambú Muy chulas Armarios Pueden haber objetos De equipamiento Bueno Vestimentas normales Que no son para volverse loco Pero bueno Unas moneditas Nos podemos sacar por ellas Vale Siguiente Es la tienda de objetos Tres cuartos De lo mismo Buscamos No encontramos nada Así que para adentro Muy bien La verdad es que está Muy detallado Cada una de las ubicaciones Llenas de objetos O sea Realmente entras a un pueblo O entras a una tienda Y realmente Te das la sensación De que es una tienda De que es un pueblo Hay vida Hay gente por las calles Se mueven La verdad es que Está muy conseguido Me gusta Me gusta mucho Los personajes Muy diferenciados De unos de otros Hay algunos Que se repiten Ya he visto Alguna señora Entradita en carnes Que son muy parecidas Las unas a las otras Pero bueno En general Bastante variados Es un problema Por ejemplo Que tienen los Dragon Quest Que es el que tienen Para Nintendo DS Del 4 al 6 Como ya he dicho Varias veces Los que he jugado Que son los Hay como 20 Sprites diferentes Y se repiten Una vez Y además se repiten Entre los juegos Es decir Puedes ver al mismo Personaje Hay una rubia Por ejemplo Una chica joven rubia Que la habré visto Pues prácticamente Dos veces en cada pueblo Es horrible Bueno Sé bienvenido Como agua de mayo Tú mira Mira Bienvenido a la tienda De objetos Que deseamos Comprar Que no tienes nada Chaval Tanta tienda para Venga Hasta luego Chaval Un abrazo Vale Por aquí ya continuaríamos Hola Sé bienvenido Este es Buen momento Los osos duermen Adiós al dragón Todos disfrutan en paz Del nacer del sol Me encanta como habla esta gente Bueno Una campana Que está un poco abajo Detrás Como siempre objeto Una piedra caliente Bajo el volcán Bulle agua caliente De estos baños Ya tenemos la próxima mazmorra Será seguramente un volcán Las tuberías funcionan Sin descanso Echando vapor Hierve el agua Se cuece el huevo Genial invento Ten Llévatelos Recuerda el momento Con estos huevos No hombre No puedo coger huevos No me engañes No me prometas huevos Y después no me los puedo llevar A ver Nos faltarían Estas dos casas Por aquí Hola señora Esta señora Ya nos ha salido varias veces Río el fuerte Diestro con la espada Hijo de Nico Venció al dragón Valiente como león Más herido fue Bueno Nos hablan de una forma Un poco extraña Pero Más o menos Vamos cogiendo la historia Dragón de fuego Devorador de hombres Mal conocido Dragón maldito Se esconde en sushi Monte de fuego De repente Se hace de noche Plap Así De Plom Ha sido un poco drástico Bueno Esto me decepciona mucho Que estén los pozos Que no podamos entrar O que no podamos descender Por los pozos Que es un clásico Ahí hay un cofre Te he visto Chaval No te vas a escapar de mi Subimos Por aquí Nos dejamos caer Por aquí Y el cofre Lo pillamos por aquí Mini medalla Me gusta Me gusta A ver Gente Que hay aquí Un armario Dinerico Bueno es Un libro Diario De Tetsuo El herrero Parte 1 Nace el sueño Tetsuo es mi nombre 48 años tengo Herreros hoy Conciso Claro Y directo Gran narrador Hoy me senté Y contemplé Una moneda Que artesanía Hice preguntas Averigüe Su nombre Mini medalla Dejo A Wasaki Busco a su creador Quiero hacerlas No temas madre Volveré Seré un héroe El gran herrero Bueno pues Tendremos que buscar Ese gran herrero Porque querrá Nuestras mini medallas Y nos las cambiará Por objetos No hay nada más Dos chavales Deliciosa sopa Con huevo duro Amor de madre Cariño En un plato Comida genial Que apetito Se ha zampado Todo mi hermanita Parecen Parecen haikus Hola ¿Qué hay por aquí? Hilo de Hilo de lino Me faltan jarrones Por destrozar Quiero destrozar jarrones Joder Nada Nada No hay jarrones Como la fragua ardiente Necesito comer Pero bien Solo un ángel Podría comer Mejor que un servidor Como verdura Para no machitar Mi sano estar Venga Vale Un poquito Me habéis dicho Chavales No sabéis Ser lo malo Vale Vamos a ir Hacia el templo De Mico O sea Vamos a subir Las escaleras De la izquierda Tenemos Otra tienda De objetos Por lo que veo Y otras escaleras Más Aquí duerme Ya Tarde Descansa Por fin Nuestra señora Descansa Chico Aquí estará Mico Al amanecer Vale Igual Deberíamos De esperar A que salga De día Una lucerna Bueno Un 24 horas Que está abierto Ahora mismo No Estos barriles No son de coger Estos son de romper Directamente La ciudad quemó El dragón Draconaga Nos esclavizó Mico no dejó Que ganase la bestia Luchó con fuerza Con río luchó Cara fue la victoria El chico murió Ah Que murió El chico Contra el dragón Oh Vaya Bueno Comprar Planta medicinal Pendientes limosos Bonito par de pendientes En forma de limo Un pelín caros ¿No? Para subirnos Dos puntos La defensa Lo que pasa es que Esto sería como accesorio Ojo Esto me parece que iría En el puesto de accesorio Espérate un momentito Si Es que tendríamos que quitar O la cadena de oro O el anillo de fuerza Y aquí Claro Podríamos quitar el talismán De gemme Y poner los anillos limosos Espero 800 Por esto Vale No hay tiendas de armas Y de armaduras Nos esperaremos un poco Antes de esos pendientes Vale Y Aquí mi compi Jugando al Black Desert Online El juego más duro es Madre mía Bueno Aquí tenemos Una misión Cuéntame Metal candente El calor de una forja Esto es mi vida La metalurgia Hizo próspero al pueblo Un doble oficio Y aquí el problema Nuestro almacén de hierro Está en las últimas El monte esconde Yacimientos sin fin Pero hay que hallarlos Haz de ayudarnos Consíguenos más hierro Te premiaremos El herrero Quiere que consigas Unos cuantos trozos De mineral de hierro Así me gusta Tu corazón es noble Como el metal Nos hable más Corre a buscar Cristales entre las rocas Haz los añicos A golpe de martillo Obtendrás hierro Ve Hacia el oeste El fruto de la tierra Te aguarda allí Forjas y puntos brillantes Vale Que habrá que buscar cristales Para sacar minerales De hierro Guay Vale Sin problemas Vámonos Más arriba Pero bueno Esto es cuando vayamos Al mapa mundi Pues Ahora ¿Tú qué haces ahí? Chalao Recí, recé Pedí que nos libraran Del fiero dragón Fuimos salvados Más contra la oscuridad Sigo rezando El tiempo pasa No cura la herida Que Miko llora Estando sola Su hijo perdido La oigo llamar Lola algodón A ver por detrás Si hay algo más Eh, jarroncitos Hay jarroncitos Aquí para romper Muy terapéutico Sobre todo Si tiene objetos dentro Claro Vamos a visitar a Miko Miko e hijo partieron Para luchar contra la bestia El dragón cayó Más se cobró la vida Del buen muchacho Miko solloza Vámonos El esfuerzo Por consolarla Jarrón para romper No nos van a dejar Hablar conmigo Río entregó su vida Para salvar a nuestro pueblo La madre llora A su pequeño sola No la molestes Bueno Ya sucederá algo Para que podamos Hablar con ella Hola Señor grandote Río protector Hizo frente al dragón Más también cayó Al hijo perdió Miko llora su pena Con desaliento Venga Repetidme más la historia Bueno Pues de momento Pocos datos Podemos sacar Por aquí Pero 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 Todo muy bonito Pero Esto de explorar Fuera de los límites Naranjas de la china Ahora Por las otras escaleras Tenemos aquí Nada más entrar Un edificio No Tenemos una escena Nuestro nuevo personaje Este es el de nuestro equipo ¿Por qué? Te dije que necesito hablar con el cliente, es importante. Puede saber dónde está mi pequeña niña. Un niño en una barra es como un pecho en un árbol. Debes buscar en otro lugar. Bien, si vas a ser un hombre completo, voy a preguntar a los guardias por la puerta. ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ¿me vas a decir tu nombre o no? Puede ser peor, supongo. Escucha, tú y yo tenemos que hablar, pero mi pequeña niña está desapareciendo, así que tengo que ir a encontrarla primero. Ha dicho que iba a hablar con los guardias de la puerta. Nunca pensé que finalmente te encontraría en un lugar como este. Es divertido cómo las cosas funcionan. Bueno, pues nos vamos a salvar, parece ser. Esta juventud es un lugar sagrado, no para niños. Eres muy joven, ve, suda en la sauna, déjanos en paz. ¿Qué he dicho, chaval? Nunca he entendido por qué en las puertas dobles tenemos que abrir las dos hojas. ¿Por qué no abrimos una sola? Utilizamos las dos manos, se ve muy espectacular cómo se ponen las dos manos. ¡Plam! Y se abren las dos hojas. Coño, ¿abré una sola? ¿Con menos esfuerzo? Buah, este está doblado, ya no se puede tener ni derecho. De la arena al acero, mi labor no cesa nunca. Ruge la tripa, se acerca la hora de la comida. Sí, y del saque que tienes la botella ahí, cabrón. No me líes. Chica valiente, tenía una misión y sola llegó. A su hermana buscaba, rezo para que la encuentre. Si no ha llegado a entrar al bar, ¿cómo lo sabes? Vale, este no dice nada. Llegas, viajero, errante, fui yo hace años. Bebe tú puedes, saborea la vida, que luego se va. Muy bien, muy bien. Nada más, por aquí, por aquí. Mucha charla intrascendente. Normalmente, la mayoría, no hace falta... Normalmente, en otros pueblos, hablando con la gente, sacabas mucha más información. Dedito, 14 monedas, que bueno, creo que costaba más el jarrón. Aquí hay una misión y un cofrecito. Y claro, el cofrecito... Ah, pues si me deja abrirlo. Dos trozos de mineral de oro. Bueno, a ver, que eres un mal padre. Mi hijo se casa, me ha encargado un anillo para su esposa. Juré hacerle uno, pero, aunque poseo oro, soy mala olfebre. Vale, de ahí es que estuviera el oro. Que tenemos que fabricarle uno. Dice, una forja fantástica, ¿sabes usarla? Te lo suplico, forja un anillo de oro para mi vástago. Y nos darán un crucerán, que parece un bumerán o algo así. Hay que forjar un anillo de oro más uno o superior. Vale, toma el oro que hay en este cofre y este volumen. Perfecto. Moda de 24 kilates. Aprende a fabricar anillos de oro. Lea la receta, busca los materiales y usa tu forja. Usa una perla de perfeccionista si es necesario. Forja el anillo, pero no te lo quedes. Es para mi hijo. Mi hijo desea una alianza adorada, cumple su anhelo. Bueno, pues sin miedo al compromiso. Bonito nombre de la misión. Bueno, esta no parece demasiado... De hecho, ninguna de las dos misiones parecen demasiado complicadas. Vale. Siguiente punto. Vamos a visitar las tiendas. Porque claro, forjas... Solamente podemos hacerlo en la intemperie, fuera. Que yo sepa, no podemos utilizarlo en ningún otro sitio, ¿verdad? Ah... Catálogo de misiones, ajustes de sistema, infotáctica, panel de personaje... Nada. Nada, nada en el momento. Vale. Eh... Aquí tenemos la tienda de... Estarán las dos juntas. Armas y armaduras. Mmm... Sospechoso. Pero esto no lleva a ningún lado. Venga. Esto es un juego de rol, no un Mario Bros. Ajá. Ay, para mi gusto me falta que el giro de cámara sea un pelín más rápido. Pero bueno. Venga. Está bien, está bien. Siente el poder de la forja de llamas en las espadas. Bienvenido a la tienda de armas. ¿En qué puedo ayudarle? Comprar. Espada ancha de hierro. Que es una espada. Espadón de hierro fundido. Ostia. Me la pido. Y tenemos el puñal envenenado. Que también me lo pido, que sería un cuchillo. Buah, chaval. Vale. Este además puede envenenar. Y el bumerán normal, aunque sea, conseguimos el anillo de oro. Vale. Y el puñal... Lo llevará Eric. Y se lo equipa. Vale. Y ahora vamos a vender así por encima. Sin entrar en muchos detalles. Espada ancha. La dormidera. La planta medicinal. La ampolla. Y... Erick. La daga divina. Vale. Y las plantas de cilabra se las queda. De aquí nada. Y de aquí... La vestimenta normal. Las medias de rejilla, pues... Ya se lo daremos a alguien que pueda llevarlas. Vale. Aquí no voy a comprar mucho de defensa. No se quede algo muy, muy espectacular. Porque como podemos hacer armaduras nuevas en la forja, prefiero ver si la podemos fabricar antes de comprarlas. Escudo de escamas, escudo de bronce, gorro puntiagudo, gorro con plumas que ya lo tenemos fabricado. Además, fijaos que es peor porque nosotros hemos fabricado sombreros más uno, más dos. Vestido de cuero, que es para mujer. Cota de malla. Cota de malla. Cota de malla. Bueno, lo dicho. De momento, nada. Pero... Tengo que ver la forja antes de más historias. Más... Importante en los baños buscas. Las escaleras suben hacia la niebla. Vamos para arriba. Creo que esto ya es... Sí, esto ya es lo último que nos queda en este poblado. Hola, señora. Qué distinguida va usted con ese sombrero. Estas termas son tema candente entre la crem de la crem de Heliodor. Y es que tiene mucha fama su efecto maravilloso sobre la piel arrugada. Debo confesar que al principio la naturaleza más bien básica de las instalaciones me chocó un poco. Pero aún así, me apetece muchísimo disfrutar de sus efectos rejuvenecedores. Muy bien. ¿Cuántas palabras para decir que se quiere dar un baño? El rumor cierto. Un espectro acecha. Escalofríos. Escúchame bien. Hay un fantasma aquí. Alto. No entres. Este es igual que el leñador. Lleva la misma barbita, el mismo pelo. El leñador este... Era leñador y carpintero. Que luego caí en la cuenta. Que seas leñador no quiere decir que sepas reconstruir puentes. Como el que nos enfrentamos allí en... En... ¿Cómo se llamaba? En Bosqueville. Una bellibestia. Ah, vale. La bellibestia. Esto apareció en el Dragon Quest VI. Esto es un objeto. Un objeto. Ah, pues los han cambiado. Ah, pues no, no, no. No lo han cambiado. Una hierba muy útil que aumenta un poco el encanto. De un solo uso. Podemos aumentar el encanto. Esto era para hacer concursos de belleza. O sea, llevábamos equipamiento que nos aumentaba el encanto. O el estilo. Creo que en el Dragon Quest VI se llamaba estilo. Y esto era bellibestia. Entonces... Habrán objetos seguramente que... Ah, claro. Por ejemplo, la simiente de defensa. Usar... La vamos a usar sobre Eric. No, Eric tiene más vitalidad. La vamos a usar sobre el... Ostras, aumenta en cuatro puntos. Es que no todos son... Claro, ordenar por tipo. Claro. Esto es mucho mejor. Así es mucho mejor. Estos son los que se venden. Esto es las alas de quimera. La bellibestia. La simiente de destreza. Y la simiente terapéutica. Por supuesto, esta la vamos a usar... Sobre el héroe. Ya que Eric no tiene nada de cura. No tiene ninguna magia de cura. Guay. Las simientes de destreza. De momento me quedo quieto... Con ellas. Perfecto. Vale. Vamos a entrar... Aquí donde está el fantasma. Hola de nuevo. Tu amigo disfruta de nuestra sauna. Suena tentador. ¿Te apetecería unirte a él? Sí, claro. Sabia decisión. Purifica tu alma. Verás qué gusto. Se pone un atuendo más apropiado. ¿Y será ninguno? Ah, no. Mira. Más vestido. El placer te aguarda tras esa puerta. Me da mal rollo a mí esto. Tanto placer que me están vendiendo. A ver, señora. Sé bienvenido. Cortina azul. Hombre, roja, mujeres. Hola. Descansa aquí, incansable viajero. Tus pobres huesos. Vale. Pues a la roja. Alto. ¿Por qué? A la roja. Ah, no. A la azul. Vale, vale. Venga. ¿Qué le vamos a hacer? ¿De verdad? No... ¿No se puede ir a la otra? Es un juego japonés. Que todas estas cosas le gustan mucho a ellos. Es muy pervertido. Finalmente. Estaba preguntando a dónde tienes que ir. Vез, come conmigo. Esto de repente turnedo a ser una idea bastante buena. Tenemos el lugar para nosotros mismos, así que si oye a la�. Más bien disfrutamos. Nos hemos ganado un poco de desvielos, ¿vergues? No puedes pasar demasiado fácil por tanto mucho. Claro, es que llevo ya un montón de rato de partida. A ver que no se nos guía la cosa y nos dejen guardar pronto. ¿Qué va a decir este sin abrir la boca? Tenemos un protagonista autista. El fantasma, que va a ser la hermana pequeña, seguro. ¿E-es un...? ¿Qué? No es un ghost, que es la hermana pequeña. ¿Qué haces aquí? En cualquier lugar... ¡Oh! Nos hacía un segundo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estuve esperando... ...en final! ¡D-D-D-D! ¡D-D-D! ¡D-D-D! ¡D-D! 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 ¡D-D-D! 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 Venga, vale, vale, vale. ¿Por qué no vayas conmigo y te ayudaremos a encontrar a quien sea que estás buscando? ¿En serio? Gracias. ¿Por qué no salimos? Ah, vale, ahora se hace de día. Estos cambios que son así de bruscos, joder, qué susto, ¿no? Qué gran pareja, las saunas y tabernas, frío y calor. Votabrios, vuestra faz es de una belleza sin paro. ¿Os placería probar un sensual puff puff por unas míseras 20 monedas de oro? Vale, si sois fans de Dragon Quest o, bueno, de cualquier cosa que haya hecho Akira Toriyama, sabéis perfectamente lo que es un puff puff. Así que no voy a explicarlo, no sé cómo lo van a hacer en este videojuego, pero voy a pagar las 20 monedas. Todo el mundo lo sabe, y si no, acordaos del maestro Tortuga y de Bulma. En la versión sin censurar, claro. Entonces, que comience el ritual. Puff 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 ¿Y bien? ¿No os sentís un placer bif... bif... se me traba la lengua. Vivificante puff 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 El ritual ha concluido. Ha sido un placer hacer negocios con vos, noble caballero. Os ruego que nos visitéis siempre que lo deseéis. Pionero del puff 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 review. Es que... es que... y la niña mirando. Es que no tenemos vergüenza, joder. Bueno, aquí no nos dejarán entrar. Esta es la puerta roja. Ah, pues sí, sí nos dejan entrar. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Esa agüita bendita Vengo por el agua bendita Venga, vale, 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 que me voy, que me voy Eh, eh, hay que ir a todo sitio Para conseguir objetos Bueno, voy a buscar un punto de guardado Voy a asegurarme de que no hay ningún Me van a ver salir por la puerta roja Me van a echar la bronca Míralo Se ha colado Un cuco feo calvo entre palomas ¿Se junta el sol acaso con la luna? No, pues largo, ya Que sí, que sí, que nos vamos Donde ningún hombre ha llegado antes El logro desbloqueado, otorgado por explorar lo desconocido Oye, este paso no hacemos todos los logros Antes de empezar a jugar Bueno, que me des mi ropa, chaval Gracias por venir, vuelve cuando quieras, te esperamos Bueno Supongo que me daréis la ropa antes o después Al salir nos cambiamos de ropa Ahí vamos con nuestro espado nuevo Vamos, Cloud Muérete de envidia Vale, ahora ya con más calma Vamos a buscar, como digo, el punto de guardado Solamente vamos a asegurarnos de que no aparece Ninguna escena cuando nos acerquemos a la puerta Ahí está la niña No quiero saber nada de la niña Y hablamos con el sacerdote Vale, podemos guardar partida Vine aquí con la intención de predicar el bien Pero me he dado cuenta De que paso demasiado tiempo relajándome en la sauna Debería centrarme un poco más Fiel siervo, ¿en qué puede ayudarte la iglesia? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, gente Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida Al Dragon Quest XI Echoes de un pasado perdido Y si queréis, ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Suscríbete al canal!